¿Me da su nombre y su cargo, por favor? Rafael Tarnica Alonso, candidato a diputado local por el Distrito 10, con cabecera en Napa. Doctor, ¿a qué se debe esta reunión? Hoy, ante los medios, hicimos de conocimiento que 23 compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de acuerdo a los estatutos y en respeto a la legislación universitaria, con el que corresponde al artículo 70, fracción cuarta, presentamos ante la Secretaría General nuestra solicitud de licencia sin goce de sueldo a partir del día primero de abril al día 15 de junio, con la finalidad de que como ciudadanos libres podamos participar en el siguiente proceso electoral en nuestro estado. ¿Ya les otorgaron este permiso? Es correcto, hoy se nos fue entregado nuestro permiso autorizado, y qué bueno que a partir del día 3 de abril, día domingo, pues andaremos en las calles pidiendo el voto ciudadano, con la finalidad de poder llegar al Congreso del Estado. Gracias.